de la empresa. Alrededor de veinte guardias de altos hornos de México se volvieron a inconformar debido a que la empresa incumple con el pago regular de sus salarios, asimismo, les adeuda prestaciones como ahorro, vacaciones y vales de despensa. Los vigilantes se mantuvieron en protesta en la puerta tres de AMSA uno, en donde esperaban ser atendidos por Mónica Elizondo, titular del área de recursos humanos, para que se les informara cuándo recibirán el pago de su salario correspondiente a la quincena del quince de marzo. Milton Malacara tiene la información. Milton, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, buenas tardes a todos los radioescuchas de la primera noventa punto cinco. Así es, de nueva cuenta, los guardias de altos hornos de México se volvieron a inconformar por el pago de sus quincenas. Ya es sabido que pues los guardias se les paga de forma irregular, están realizando labores de vigilancia en las dos hiderúrgicas de altos hornos de México. En esta ocasión a los guardias les deben con la quincena corriente de el quince de marzo, pero también ya corre otra quincena más que no les han debido. Además, les adeudan dos ahorros, alrededor de dieciocho valios de despensa, y también por ahí tienen adeudo de vacaciones, por lo que ya no están dispuestos a realizar pues otra negociación precisamente con el área de resguardo corporativo que dirige Mónica Elizondo, encargada de recursos humanos de altos hornos de México. Comentan los vigilantes que pues no se les paga cuanto antes lo que se les adeuda, incluso, o mejor dicho, el el sueldo, estarían dispuestos a abandonar todos los puntos de vigilancia. Son alrededor de cien los barrios que andan en altos hornos de México, vigilando los diferentes departamentos, y ellos también denuncian contra condición, malas condiciones para destruir su trabajo, la falta de energía eléctrica, que hace que pues sean peligrosas las labores de distancia, por ahí también denuncian que no hay agua y que los baños pues son rubres, por ahí denuncian a los barrios que hay condones, ni siquiera para cambiar un taco de los que llevan de los. Entonces, pues, están enojados los barrios, están protestando, están a la espera de que se les resuelva lo del pacto de sus francos. Oye, ¿y qué dijeron entonces? ¿Van a mantener la protesta hasta que les paguen? Sí, están en mantener la protesta hasta que les paguen, dicen que no quieren que llegue pues los días tantos, porque los directivos de altos hornos muy seguramente se van a retirar de vacaciones, estos van a quedar ahí pues sin sueldo, sin nada de dinero, por ello realizando estos movimientos antes de que venga las vacaciones de semana santo. Gemilton, ¿y ellos han seguido trabajando normal ahí en la siderúrgica, en la vigilancia? Así es, están trabajando de forma normal, se les estaba pagando pues primero bien, después de forma regular, y ellos es lo que no quieren, ¿verdad? Que se les siga faltando con el saldo de su suerte. Oye, y cuando se dijo que una persona inclusive falleció ahí al interior de la planta, pues, ellos, ¿qué pasó con la vigilancia en aquella ocasión? Eh, la ocasión, los elementos de la de vigilancia de altos hornos de México fueron necesitados a a a declarar, comprobó que fue que fue un accidente, ¿no? Un accidente en el área de la plaza de fuerza de la número uno, eh, se comprobó que fue un accidente, más que los guardias no se dieron cuenta de esta acción que no hace que se pidió auxilio de parte de las personas que iban a acompañar a esta persona que presuntamente va a robar su casa y cables de. Gracias Milton, buenas tardes. Excelente tarde.